Exigen retirar la ideología de género de los libros de texto. El Frente Nacional de la Familia pide al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que no se confunda a la niñez, haciéndole creer que puede elegir su género, ignorando la biología. Habla el presidente de este frente en Jalisco, Jaime Cedillo. El hecho de incorporar este tipo de ideas a los menores, lo platicamos hace rato, es transgredir una esfera que en el menor todavía no está capacitado para hacerlo. Nosotros entendemos que como sociedad a un menor, por ejemplo, no le podemos dar la oportunidad, decíamos, de entrar a una película de adultos, no le podemos dar la oportunidad de tener un IFE para que vote, no le podemos dar la oportunidad como sociedad de que vaya y compre una cerveza en la esquina, porque entendemos que la capacidad y las facultades del menor todavía no están preparadas para tomar ese tipo de decisiones. El tema es que en este tema de la sexualidad se cree que un menor de sexto de primaria, que un menor de secundaria, está capacitado para entender. Aclaró que no están en contra de la educación sexual siempre y cuando sea científica y se le despoje de estas ideologías impuestas por organismos internacionales. La primicia principal de la ideología de género es que nuestra naturaleza, es decir, nuestro sexo, nuestra genética, nuestros genitales, no nos determinan como hombre y como mujer. Que eso es un accesorio con el que nacimos y nosotros podemos escoger el ser un hombre o el ser una mujer. A un menor, cuando tú le dices eso y cuando tú le dices, prueba ser niña a ver si te gusta, prueba ser niño a ver si te gusta, prueba una u otra cosa, pues el menor está, digamos, siendo atacado en su esfera íntima. Y aparte está siendo atacado el padre de familia que no tiene la oportunidad de tocar estos temas. Jaime Zadillo consideró que estos libros de texto atentan contra la Convención de los Derechos del Niño que protege el derecho de los padres a educar a sus hijos. Piden que se les incluya en la revisión de los contenidos de próximos libros de texto. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.